Tatuada con aspereza de balas y cárcel Sentida por todas como parte importante De anhelo cercano, de libertad y coraje Has llegado más lejos que el viento que fugitivo te llevó con él Te llevó con él Matilde Landa, republicana No pudieron colgarle tu pecho Ni cruz y fijos ni sotanas Matilde Landa, republicana No pudieron colgarle tu pecho señales amargas Qué irónica es la vida Que por un lado seas consuelo para muchas Y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña Que en casa continúa esperando a que regreses Matilde Landa, republicana No pudieron colgarle tu pecho Señales amargas Señales amargas Matilde Landa, republicana No se espera en el aire tu abrazo Eres lluvia enterrada Matilde Landa, republicana Matilde Landa, republicana Matilde Landa, republicana